Muchos no saben acordar, esto es The Witch House No me acuerdo ni que parte quedamos El jueguito Pixel Pixel pero esta genia ¿Se acuerdan que hablan acá las plantas? Oh... Ah, ahora me acuerdo donde quedamos Ah, que había tiempo, había... Si, si, si ¡No! Ah, no, para, no pasa el tiempo ahí Ah, si, pero ya leímos esto Ya leímos esto Un soldado, su país Que es Perish Eh, y él murió Si, se murió Ah, si, 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 lo leímos Padeció, habrá sido No hay nada Nada Me acuerdo que me desintegré con el Con el ácido No hay nada más Es... Deja... Eh... El... Pasillo... Venenoso Eh... Pásalo con... Eh... Zapatos sin colores Descolorido Si... Debe ser como este añido Supongo ¿Qué te hagan? ¿Pero podrían ser menos fumados los juegos de hoy en día? Yo no se que se droga los guasas No se... ¿Por qué? No se lo... No se lo leí Ah, lo... No se lo leí No, creo que no Mierda La p*** Ok ¿Qué carajo era eso? El bicho que te tiró un cráneo mal Le estaba masticando a sus hijos Man, ¿qué carajo fue eso? ¿Cómo regresó ahora? Continúa ¿Qué mierda era eso? Y vos también, vos estabas poniendo cabecitas ahí Entonces dijo No, porque yo así La cabecita de la cabecita ¿Cómo pasá? Tirá la palanca y después Te movés al medio, volvés y le girás alrededor Y you run away, man Hermoso, ¿no? Me parecía a través de las puertas ¡Mierda, qué! ¡No, chupalaca! ¡Mierda, chupalaca! ¡Esos cabezatron! ¡Corre! 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 ¿Se movió así? Se movió así, ahí sodas Voy a guardar Hola Guarda, gatunígolo Toma YOLO Toma YOLO Te grabé dos veces ¿Ves eso? Eh, mi papá está muerto Hermoso Fue comida por una serpiente No Para, loco La verdad es que tienen razón Porque si los matamos Pero No hay por qué ponerse agresivo YOLO ¿Esta cosa me ama Todas dos veces En tres minutos? ¿Qué pasa? 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 Todo está muerto Bueno, no entremos ahí Si no, ¿para qué entraste? Es que, pero ahí cambió algo Entonces, algo tenía que ver Otra vez ¿Loco? O sea Estamos como medio sueldoce Ah, ¿no necesitamos agua para los pétalos? Es ahí el dilema ¿Qué pasa? Ahora ¡Pumadito menú! Luz Luz Algo de eso tenía que ver La historia De terror que leímos Las escuridades plan Sí, ok Ahora qué No, esta necesita zapatos No sé qué Eh, desgastado Ahora sí Ah, ahora podés caminar En la escuridad Emite, sí Bueno, ¿qué parte vio? ¿Ahí en el lugar de Ark? Sí Capaz que hay metido por ahí Capaz Se esconde en la oscuridad ¿Diste la medicina este? Eh, sí, se la di Que me dio algo acá Bien Bien, eh Where is the light Where is the light ¿Qué no es hablándolo? Ah, por acá Sí, pero no veo un carajo O sea Me meten un screamer acá Y estoy Sí, probablemente va a ser lo que pase Ah Moriste Como si fuera difícil No, morirá acá Mierda No, eso no estaba antes Qué cara Estatus Uy, hija de tu Perra Se movió Se movió Pensé que habías sido imaginación No, nada es producto de tu imaginación Seguramente pasó Hay algo Una pipa de jade Eso sí que no fue Para, pero pipe Estuvo Está jodiendo ¿Ataúdes? ¿Un ataúd abierto? Uy, hijo de tu Baja Baja Ya me fui Ya me fui Ya me fui No, déjame ir Déjame ir Algo Algo viene ¿Cómo se dice pipa entonces? A ver Ahí viene No, viene Viene No, corre ¿Y ahora? Pasé por la puerta Guarda, guarda, guarda Pum, y muere el gato ahí Ya no podés guardar más Era una pipe Ah, ahí sí tenías razón Esta estaba con 12 Y no sé qué Ah, no te necesitaré El tipo de fermo Carajo No Madre, sí Algo de humo Viene, viene Oh, hijo de tu No, estoy cerrado País 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 Eh, a un niño enfermo A los padres de un niño enfermo Dependencia Algunas palabras Están Eh, muy borrosas Como para descifrarlas Hay algo En Oh, no Voy a tener que agarrarla Porque me está tapando la nota Los zapatos Déjalo sangrar Ok O sea, les tengo que quitar la sangre ¿Qué fue eso? Pendeja De acá corré Hasta Ay Guarda, guarda, guarda Guarda Y ahora con los zapatos Vamos a poder ir Me quitó la cabeza No hay cosas Porque eran zapatos desteñidos ¿Y cómo desteñaron los zapatos rojos? Habrá que buscar San Fennels ¿Por qué me hacen eso? Creo que ni se den en cuenta las plantas ¿Qué hay en el piso? Un hueco Viste ese que vas caminando Y ¡PROF! Te habla un hueco en el piso No creo que se me caiga el reloj Gracias Creo que los tengo que apuñalar o algo Ah, puede ser ¡Se mueve! ¡Uuuu! Lo hiciste Lo hiciste Te tiro a plan Déjalo sangrar Póneselo sin otra cosa Una dulce esencia Sale desde las barras de la seda Usar los zapatos Usar los zapatos Sí, sí Yo también Estamos atorados Usar los zapatos ¿Tenés...? Te dejaba lavar los zapatos Ah, la dice Watch Sorry, sí ...laughing Como no son �ímeras ¿Vas? Creo que en donde los zapatos Se v bye Tengo usados Uy Lo mataste Me parecía No Estaba por guardar Estaba por guardar cabeza Chuta ¿Y cómo decime cómo me voy a guardar si el gato estaba por donde entra la cabeza? No Que estaba por ir a guardar en ese momento Estaba por salir al patio y me apareció la cabeza esa Bueno, pero por eso ¿Cómo me iba a grabar si de ahí venía la cabeza? No, por eso Maldita la cabeza que tuvo que haber aparecido ahí No podía aparecer por otro lado Vos mataste a los renacuajitos ¿Cómo querías que la descifraran? Ahí venía de nuevo Fum, salía otra vez la cabeza y me mataba Toma cabeza, chuta A ver, ponete los zapatos, ahí se muere Ah, ahora me explota la cabeza otra vez Ah, listo No importa, es automático Bueno, pero pará que... Ahí está No me sé, me salía menos Yo iba a ir useless así Uy, pero tenés que ir tu paz, loco Ahí era, no podía atravesar por el... ¡No! Ok No ¡Tramposo! ¿Cómo querés que pase? Yo no sé cómo va a estar Ahora necesitas algo para respirar en el... Polmones descoloreos, te dicen Tu faz ¿Alguna te parece el cuerpo ahí? ¿Lo pise? Ah, me estás jodiendo Gato choto ¿Es que el vidrio se rompió en pedazos? Eh... ¿Qué se supone que es un amigo? No, que era zapatilla de cristal Ah... O sea que no tenés que pasar más por ahí No No la maté Ex... No, la otra vez Porque ella me salvó De mi enfermedad Así que la hice en mi amiga ¿Qué diferencia entre matar y...? Para mí, ex-hera es matar Son todos artificiales estas ¡Ay, no! Tengo que volver, pero si no leímos lo de soldado Arriba a la izquierda Arriba a la derecha Parece como si fuera un reloj Bottom left, bottom right Bottom left, bottom right Vamos, eh... Shador Bueno, hagamos como el reloj, así Top, left Eh... Left era izquierda Top Bueno, ponemos el 9 Porque son las 9 9, top, right Es 3 Tres, sí Bottom left Estamos la misma No Bottom, sí Bueno, bottom left Así está bien No, abre y te mata Tienes que volver cabiendo por el ácido ese No, tiene que estar por acá No, que me parece que con el que marchaba tenía algo que ver No, eso ya lo hicimos Fue lo de los cráneos Botón right Botón right, botón left Botón right, botón left A ver, para Ahí se abría con sed Abajo a la derecha Más arriba a la derecha Abajo a la izquierda Son 66 veces 666 Lo cual tiene mucha lógica Abajo a la derecha Menos arriba a la izquierda No sabemos que me da eso ¿Qué me da eso? Cero 6 Ah, para Sí, tengo Sí, tengo Tengo Ya sí, más o menos Pues Pero O sea, me dice Top left Carajo Pero sácame esto Top left Sería acá Y me dice Y me dice que es bottom right Más top right O sea que es 666 Ah, el único que tenés es el bottom y bottom right Que tenés ahí abajo que es 6 Ese lo tenés Claro, pero esto sería Bottom right Ah, no O sea es 666 Más 6 Eso es Top left Top right es 666 666 más 6 Tendría que sumártelo todo a Qué jodido esto, ¿eh? ¿Qué vecino tiene que llamar por celular en un momento tan...? Porque el vecino es troll Bueno, ¿sabés qué? Me dio ganas de poner 666 cuantas veces pueda Tendría que llamar por celular Tenés el último nada más El último sí es 6 Bueno, entonces el resto sea 6 también porque yo lo digo Gato... No sé por qué me enganché con el gato Pero ese es una basta de gato El yolo ese Bien Bien, bottom right Ese es 6 Más bottom Top right Que es 666 Bottom right No, a ver Voy a ver arriba a la derecha Ah, dice bottom left ¿Y cuánto es 666 por 6? Por 6 Y es 6 666 veces No, no Pero bottom left Es el que está hasta acá Ese no lo tenés Ah Vos tenés que empezar por el que tenés El único que tenés Es el de abajo a la derecha Ajá Si tuviese una hoja Son como ecuaciones de matemáticas Y todo No sé eso Matemáticas yo hate Bueno, esto es contabilidad Pero me la suda contabilidad Así que vamos Ah, esto va a tomar tiempo Entonces Abajo a la derecha Es 6 Sí, abajo a la derecha es 6 Y arriba a la izquierda Es Es Pongámosle Es X Que es igual No, ese lo tenés Es 6 más X 6 más X Ponemos de aquí Eh Pero Este Top right Es 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 El de abajo a la izquierda Que es X 666 veces Sí, o sea Por 666 No, sería Sí 666X Es un carajo esto Entonces Para mí Es A lo mejor a la izquierda Creo que lo más fácil es ir a buscar la solución Pero qué hacemos con el video El video se corta y se edita Para variar Bueno, pero no joder Después de todo esto No sé Ven Bueno, ya Ya venimos Vamos a buscar qué coño hay casa Para variar Guayna Después se corta esa boca Puede entrar Puede entrar por ahí ¿Internet? Sí, no Sí Porque creo que es más cómodo Había escribía ahí Witch House ¿Por qué ya rí? Ah, vamos a ver lo mismo No, pero así no Pero bueno Sí, además que era Game No creíste nada de eso Eh, no te parece Pone Game Es que yo estoy aquí en coma ¿Qué? Juego y busca Por ejemplo Guía ¿En inglés o en inglés? Lo mismo No No Which House Right No ¿A qué house? Quaasis Trem No ¿Se conocen en qué paro estamos? ¿Tarcer piso? Este es el cuarto. ¿Se conocen en qué paro estamos? Este es el cuarto en español. Bueno, arriba, arriba. Acá está en la escalavera. Un poco más abajo. Red Shoes, ahí está. Ahí está, 606. 6.006. ¿Por qué? No sé. La solución es 6.006. No pregunten por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pero está cerca de lo que yo dije. ¿Cómo lo habremos sacado? No sé. Hay una pequeña botella en la tontería. Tengo una pequeña botella y una muñeca que se le salió a la cabeza. Bueno, el buen virus está roto. Está muy oscuro afuera. Guau. La cabeza de una muñeca está en el piso. Era mala idea. ¿Qué mierda era eso? Un ojo geante. Mala idea agarrar. Pero no me jodas, no puedo agarrar las cosas porque me... Esa fue un maestro. No sé por qué hacemos esto. Supongo maldición. Pero no puedo agarrar las mierdas del piso porque... Ay, soy... Pendejita. Sí, sí. Pa. No la agarres. Hay un reloj que dice que está desde luego. Esa sombra que está al lado, mira. Sí, la vi. Me parece que es un error. ¿Cómo agarras la cabeza? Me dice que te matas las rosas. Ponelo allá en... Ah. Hay un montón de rosales afuera. Grabá y le das a su. Yo. Toca una de las rosas, la que está al lado de la pared. Ahí está. Pero son todas... Ah, tal vez tienen que buscar la que es verdadera. Son todas artificiales. La que está en el lado derecho. No sé que hay alguna de esas. No. Es una realmente. ¿Cómo sacas si no grabaste, cierto? Sí. Bueno, intenta ver si podés agarrar la cabeza. A ver, todo el mundo tiene sentido. No, porque parece que está hecho para que te van a jugar las dudas. No sé qué más. No sé qué más. Porque tendrías que escapar. ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estas flores son las verdaderas, matalas, eso dice. No, son artificiales como todo. Ok. Bueno, la traducción se volvió loca porque no tenías que escapar de los ojos. ¿Hay algo donde estaba el gato? Sí, dice que hay pelo. Toque y no. ¿Cambió lo que decía el diario de la bruja? Ah, no. ¿Podés volver atrás? Ahí. ¿Se limpió? Es pasable el lugar. Uy, ¿qué es eso? No sé, se ve asesino. Ah. Por las dos, porque si la agarro me mata. No. Uy, yo estaba conteniendo el aliento. Yo iba, se va a morir. Dale. Wow. Murió todo. Ok, ¿y dónde hay un gato para guardar? Ahí. Sí, vivo. Ok. Son todo artificiales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El reloj se está comiendo las flores ¿Podés ponerle la poción? Casi se me cae encima Otra vez Por lo menos se cayó el sonido ese de mierda El diario tiene sangre ahora Hermosa, ahora No, no tenía sangre ya Ah, sí, capaz estaba escrito con sangre Ok Wow, pero escribe dos frases Tiene un diario así en cada habitación Escribe dos frases Mateo un reloj que estaba comiendo una flor amarilla Creo que estoy más grabado que el juego No, por ahí no Ah, pero eso es una rosa La verdad es que decía que mataba Mi madre me abandonó No, madre abandonarme No Se colgaron Se suicidaron las plantas Arriba tenía más habitaciones Vos sabés que ahí me pareció una calavera gigante Lo importante es si alguna de esas plantas no es artificial Yo estoy viendo que son todas bien artificiales ¿Quién tiene un patio para poner flores artificiales? Y en la habitación arriba donde estaban las ranitas y todo eso Donde estaba la cabeza de asesino Es que ahí me iba a matar de algo, siento Ay, ¿qué te dije? De todos modos, ya estamos de tiempo ¿Qué te digo? Entra y me matan Entra y me matan Pero si se podía escapar de eso Claro, uno de cada lado se puede escapar, claro Easy men, easy Tengo un trauma, la pobre murió 4552 veces Y me va a seguir muriendo en adelante No, la próxima parte Por eso tardamos en jugar este juego Termina este así Tiene que ir el psicólogo después Llegame con el de Alice, por favor El psicólogo de Alice Nos vemos en el próximo juego Bye, bye